Ahora si te vas a volver loco, así es, te vas a volver loco, porque del 1 al 13 de enero García Traction trae para ti, por solo 35 pesos, súbete a más de 30 juegos mecánicos, además circo y teatro del pueblo con la presentación de Río Roma, Lagrimita y Costel, Palomo, Teo González, Banda Rancho Viejo, Banda San José de Mesillas, Grupo Exterminador, Rogelio Torres, Cadetes de Linares de Benjamín Guerrero, Tribal Monterrey, Los Reyes del Pari, La Sonora Dinamita de Lucho Argaín, El Commander, el doble de Adrián Uribe en Parodiando, Lucha Libre, Jaripeos con los toros destructores de Memo Ocampo, con García Traction te vas a volver loco.